Pepe da consejos, Nacho si fue infiel, Laura renuncia, Jesús eliminado y ya mañana se conocen los otros tres finalistas, todos menos Jesús pasan, todo esto y más Hola como estas, yo soy Roger, bienvenidos en esta nochecita rica noche llena de bendiciones y espero que el jueves haya estado increíble Pero bueno comencemos con este video bastante bueno, bastante interesante, primero de la entrevista de Pepe todavía no la han dado a conocer pero la entrevista está bastante buena porque es un enfoque distinto a la entrevista, es un enfoque motivacional que da consejos de vida Siento que esta entrevista va a estar bastante buena, va a darnos una versión distinta de las versiones que ha dado en otros videos de como ha llegado ahí, de como un consejo que te daría de vida, va a estar bastante buena esta entrevista Realmente te hace salir del promedio, es hacer cosas extraordinarias y principalmente cumplir tu palabra, si tu dices que vas a hacer algo, hacerlo por el simple hecho que lo dijiste, punto, se acabó Cuantas personas conoces, te me preguntaron, punto número uno, cual es la forma en la que una persona realmente puede crear éxito en su vida Próximamente la veremos ahí en su plataforma, en Instagram, en Youtube, próximamente yo la voy a estar analizando pero cuando la liberen yo te aviso, vale, eso es lo primerito Lo segundo es de Top Chef VIP, que ya vimos que Sebastián, el grupito cool, que a mi no me gusta decir grupito cool, siento que lo utilizan como para segregar Ellos si son cool, los demás no, ellos si, los otros no, siento que es una forma fea de estar segregando a los participantes Y eso provocó parte del coraje de Laura, y también de otros participantes que lo van a decir más adelante Pero eso de decir grupito cool, nosotros si somos buenos, a mi la verdad en esta temporada no me gustó eso Pero bueno, es algo que estuvieron haciendo ahí ciertos participantes Y si, Sebas fue el que estuvo pasando a la final, felicidades, si estuvo bien, la verdad muchos reconocen que si lo merecía Y otros andan diciendo que no, que le están dando el pase a los que están con favoritismo Tu dime en los comentarios, lo merecía, no lo merecía, estaré leyendo tus opiniones pero veo que muchos de ustedes no les gustó Y a otros, si les gustó, dime de que lado estás, si te gustó o no te gustó Ahora, ya sabiendo que Sebas es el finalista, mañana vamos a ver los otros 3 finalistas Acuérdate que son 4 y tengo entendido, yo tengo entendido que Jesús es el único que no estaría pasando Jesús estaría siendo eliminado el día de mañana Y sería el único que no estaría pasando de los que están actualmente en competencia Sería el último eliminado, de alguna forma lo vamos a decir así Si, es el último eliminado Y estaríamos viendo su triste despedida el día de mañana Todos pasan menos Ahora que en otra escena también vemos a Laura que menciona que ya no quiere continuar Yo ya no quiero continuar, yo ya me voy casi casi Ahí veremos que casi casi está renunciando Laura A muchos les hubiera gustado eso Pero no lo va a hacer, no lo va a hacer Todos tranquilos, no va a renunciar Simplemente tiene un mal día Mañana va a estar con un mal día Y va a estar haciendo corajes y todo Pero no renuncia Llega la final Laura Ya veremos quién se lleva ese triunfo el lunes Como te digo, hay muchos rumores de que puede ser Laura ¿Tú quién crees que sea? ¿Realmente crees que Laura merecería ser campeona? ¿Sí o no? Dime en los comentarios Ahora que otro de los temas es de esta imagen Esta historia de Daniela Que compartió una imagen de ¿A qué se refiere infidelidad, no? Infidelidad es coquetear Aceptar invitaciones Comentarle cosas indebidas Hacerle sentido a otra persona que tiene una oportunidad Ocultar, borrar o esconder conversaciones Hablar con tu ex cuando todavía existe algún tipo de interés Etcétera, etcétera, ¿no? Y ella agregó un texto que menciona Esto es para las mujeres que juzgan mi decisión Si a ti te gusta llevar cacho Es tu problema Y para los hombres que dicen que eso no es infidelidad Y yo siento algo así No vea, también dejo Mujeres, 300 millones de personas en el mundo Como para que tú te quedes pegada con alguien que no te respeta Valórense Y aquí queda la gran pregunta Por la forma en que estamos viendo que se expresa Pues nos hace pensar de alguna forma Que sí, que Nacho sí fue infiel Entonces, es algo que no quieren decir Pero que lo insinúa, ¿no? Así como que no lo digo, pero lo publico Entonces, de alguna forma estamos interpretando Que sí, sí fue infiel Sí fue infiel, Nacho Tú dime qué interpretas Sí fue infiel, no fue infiel Dímelo, ¿qué opinas? En los comentarios Y bueno, eso es toda la información Muchas gracias por todo tu apoyo Muchas gracias por todos tus comentarios bonitos Y obviamente te quiero cerrar este videito Con una frase positiva No eres alguien perfecto Recuerda que no eres alguien perfecto Pero siempre, siempre Puedes ser una mejor versión de ti Siempre puedes entregar algo mejor de ti Recuerda No puede ser perfecto Pero siempre, siempre, siempre Puedes entregar una mejor versión de ti Y con esa frase nos despedimos Y deseo que pases una noche increíble Una noche bonita Una noche Deliciosa, ¿vale? Y recuerda que te quiero mucho Roger te quiera Y con eso nos despedimos Sueña rico Te apapacho enorme Cuídate Bye, bye Bye